Yo pienso que se debe de garantizar que el INE y el tribunal sean órganos autónomos, independientes, conducidos por mujeres, por hombres rectos, íntegros, honestos. Eso es lo que tiene que procurarse y no los han habido. Pero esto no es nuevo. Saben que el INE en el pasado dependía de la Secretaría de Gobernación, dependía del gobierno, completamente, de gobernación. Luego empezó a independizarse, pero seguía estando controlado por el gobierno. Hubo un intento bueno en el inicio del gobierno de Zedillo, en la conformación del Consejo del INE, porque participaron todos los partidos para ver quiénes iban a formar el INE. Y cada partido nombró. Por primera vez hubo equilibrio. Incluso para la presidencia del INE se planteó que fueran gentes íntegras el presidente del INE. Me acuerdo que se propuso a un abogado constitucionalista y no aceptó. Les digo, porque acabo yo de entrar como presidente de un partido y me tocó a mí estar en esas pláticas. Y luego se convino, según acuerdo, un consenso, de que se invitara al director del Colegio de México, Andrés Lira. Y tampoco aceptó. Y luego ya quedó Waldenberg. Ese consejo no estuvo mal. Entonces, buscar la forma de que sea gente íntegra, buena, recta, que tengan, como decían los liberales del siglo XIX, la arrogancia de sentirse libres. Entonces, eso es lo que yo opino. Ah, también, que es importante. No depende un proceso electoral, una elección, sólo de la autoridad electoral. Depende de los ciudadanos. A las seis de la tarde, siete, estaban a contar. Si hacía falta, hacían estallar un transformador para que se fuera la luz. Ya cuando regresaba la luz, ya tenían hecho el paquete. Entonces, no es nada más arriba, es abajo.